Decenas de miles de manifestantes han salido hoy a las calles de Egipto para apoyar al presidente de puesto, Mohamed Mursi. Entre ellos estaba Mohamed Badia, el líder de los hermanos musulmanes, que según las primeras informaciones se encontraba detenido. Badia se ha dirigido a sus seguidores en Ciudad Narse, el feudo de los islamistas. El líder ha anunciado que seguirán manifestándose hasta que Mursi regresa al poder e instó al ejército a que lo restituyan el cargo. Y mientras pronunciaba su discurso, helicópteros de las Fuerzas Armadas sobrevolaban la plaza Rabeal Dahuilla. El guía espiritual de los hermanos ha pedido que no disparen contra su pueblo y que sacrificarán su alma por Mursi. Al menos una persona ha fallecido en un enfrentamiento entre el ejército egipcio y seguidores del presidente de puesto el pasado miércoles que se manifestaban frente a la sede de la Guardia Republicana del Cairo, donde se encuentra arrestado Mursi. Fuentes militares lo niegan, ya que según estos no han usado munición real.